Los ratos viven... allí. ¿Qué? Me ha parecido bien traerlo. Aquí es. Debemos tener cuidado. No sabemos quién o qué nos espera ahí dentro. ¡Gatas y gatos! ¡Shh! ¿Has oído? ¿Qué? Eso. Alguien nos sigue. Ya está bien. Da la cara como un hombre. ¡Más! 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 ¡Gracias! 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 Tranquilizaos, seguro que son como cualquier otra familia. ¡Saludos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.